¡Hola! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos sean a un nuevo video. En este video estaremos viendo si es verdad lo que encontré el otro día en Facebook donde podremos encontrar al voz para nosotros solitos. Pero antes de comenzar no olvides compartir este video con tus amigos del campamento y con tu roomie. Dale like y coméntame aquí abajo si te ha gustado este video. Sin más preámbulos comencemos. Primero que nada dicen que desde la comunidad tendremos que hacerlo. Yo me encontraba en la comunidad y como no vivo cerca de lo que es la entrada hacia la comunidad tuve que transportarme hasta ahí. Así que hablé con el NPC y me fui disfrutando la vista maravillosa de nuestra comunidad. Una vez que llegué ahí corrí hacia la puerta de la salida. Una vez que salí de la comunidad procedía a buscar al voz y marcarlo en el mapa para poder trasladarme hacia él. Saqué mi motito y nos fuimos. Cabe mencionar que yo me tardé alrededor de unos 3 a 4 minutos en llegar o puede ser que hasta menos. Dependiendo la ruta que tú tomes para llegar al destino deseado. Una vez llegando al voz me di cuenta que si era verdad lo que decía esta persona en esta publicación. Ya que como ustedes observan llegué y no encontré a nadie. Solamente llegó uno después. Mientras tanto estaba esperando al voz. Observaba a unos zombies entrenando acá bien chingón y haciendo sombras para molestar a los jugadores. Una vez ya que el voz va a salir pues procedí a matarlo. Y con la ayuda del otro jugador que llegó porque en sí no llegó nadie más. Solamente éramos nosotros dos. Una vez muerto ya reclamé lo del premio. Y en efecto tuvimos lo que es el primer lugar y las recompensas de un primer lugar. Y entonces dije funcionará si me voy a un mapa que esté al lado y no sea necesario que me vaya a la comunidad. Así que procedí a irme al mapa que están viendo en Blade Hunter. Ya que como ven abajo Asherian estaba el voz. Así que procedí a irme a Blade Hunter para ver si funcionaba lo que yo estaba pensando. Entonces ya estando ahí procedí a poner una escalera para irme en la autopista. Travesé en el mapa el rumbo a donde quería llegar y procedí a usar lo que es la autopista y el piloto automático. Porque en serio que flojera da ir manejando. Bueno a algunos les da a flojer a algunos les gusta. A mí a veces me da a flojer ir manejando. Haciendo la travesía de la autopista una vez que hemos llegado al lugar. Igualmente funcionó lo que decía la publicación. Ya que si tú lo haces manualmente tienes la posibilidad de tener el voz para ti solito. O para otra persona. Y no habías el lag y esa preocupación de que no le dieras al voz por el hecho de que tuvieras tanto lag. O el hecho de que hay muchísima gente y puede que tú no hagas tanto daño como lo harían otras personas. Al igual procedí a ir a otro mapa donde este voz si me costó un poco más matarlo ya que este saca zombies. Y en cierta parte aunque no te fijes en ellos si te van jodiendo. Pero al igual que el anterior me tocó en este sola no llegó nadie más que hasta el final. Pero de ahí tuve lo que es el voz exactamente para mí solita. Y hasta genial la verdad tener el voz para ti solo. Ya que puedes tener más recompensas. Nada más que este voz si me dio en la madre. Y más con sus zombies al lado. Ya después de haber matado al voz procedí a matar a los pinches zombies desgraciados que me estaban dando también en la madre. Ya reclamé lo que era el premio del voz y pues sí en efecto te da todas las recompensas del primer lugar. Donde está súper genial. O sea te da lo que son tres mil de oro por matar al voz ya que te da mil quinientos de oro. Y aparte el cofre donde te dan lo que sea polímeros y las telas moraditas u otras cosas. Y aquí les traigo la prueba para ir al voz en el helicóptero. Para ver cuál es la diferencia del helicóptero y cuál es la diferencia de hacerlo manual. Y en efecto en el helicóptero había un montón de jugadores y pues estaba cabrón el lag. Espero que te haya ayudado este video. Te invito a pasar por mi canal donde tengo muchos más videos. Y espero que también te gusten al igual que te ayuden. Nos vemos en el próximo video.